¡Gracias! 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 ¡Los jueves! ¡Gracias! 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 ¡Kacias! ¡Gracias! ¡Ste de naprio! ¡Akú ovo ne minio dobro, ti samo pun! y que ninguno desea vivir. ¡Bravo! 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 ¡Ajmo! ¡Ajmo! ¡Facete! ¡Ajmo! 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 ¡Pogledajte, se preman! ¡To se un paro napio de 7 minutos, dej' ¡sad, lobo! ¡Misam se dao a tu da se mirio! ¡Ah, na, lobo! ¡No, no, no! ¡Sad, se, se mirio, no, no, no! ¡Dile, lobo! ¡Hajmo! ¡Ajmo! ¡Ajmo! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 Gracias. Gracias. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, mira, no, ok! ¡No, tolko se tu bade, ya! ¡Urra! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Nos siis! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Bravo! ¡No! ¡No! Aplausos 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 ¡Gracias!